Mariflor Gómez Sorzolito que cantas en las mañanas Tus melodías llegan a mis entrañas Sufro y lloro tanto por bailar el bailar Son muchos los recuerdos de mi infancia Bailando, guapiando en los carnavales Soy nacida, guanga, orgullo nacional Sufro y lloro tanto por bailar el bailar Son muchos los recuerdos de mi infancia Bailando, guapiando en los carnavales Soy nacida, guanga, orgullo nacional Hermanos, hermanos, lajo de guanca En ciudades ajenas se recortan mal La tierra, la casa, que andén a te engaños Al oberes de guaylas van a llorar Hermanos, hermanos, lajo de guanca En ciudades ajenas se recortan mal La tierra, la casa, que andén a te engaños Al oberes de guaylas van a llorar Con cariño para la gran nación guanca La tierra del guaylas Donde lo bailas tú y lo gozo yo Sufro y lloro tanto por bailar el bailar Son muchos los recuerdos de mi infancia Bailando, guapiando en los carnavales Soy nacida, guanga, orgullo nacional Hermanos, hermanos, lajo de guanca y yo En ciudades ajenas se recortan mal La tierra, la casa, que andén a te engaños Al oberes de guaylas van a llorar Hermanos, hermanos, lajo de guanca y yo En ciudades ajenas se recortan mal La tierra, la casa, que andén a te engaños Al oberes de guaylas van a llorar Siempre adelante, Macedonio Rojas Señora Merizuya Salucha por la lucha Zorro salen pequeñantes en las mañanas Tus melodías llegan a mis entrañas Anunciando la llegada de los guaylas Dios bendiga, guanga, y su carnaval Tus sol salen pequeñantes en las mañanas Tus melodías llegan a mis entrañas Anunciando la llegada de los guaylas Dios bendiga, guanga, y su carnaval Siempre triunfadores El conjunto de guaylas Expresión punta Vamos a ver contreras Tus alas Contigo si la hacemos linda, papi Yeah